¿Qué pasa con aquí? Toma, un cruasal Toma, toma, toma ¿No quieres ser cruasal? ¿No quieres ser cruasal? Mira, mira Tienes un trozo aquí Bueno, flipáis, ¿vale? Se lo está comiendo Mi gata come de todo, ¿vale? Come verdura, come... Pues eso Carne cruda, come... Bollos Come de todo Ya no hay, ¿no? ¿Ya te ha zampado? Míralo, ya que se te ha zampado Ya no hay más, ¿eh? Ya no hay más Bueno, pues os haya gustado el vídeo, chavales Chao